Bueno, ayer también fuimos los primeros en informarles la triste noticia sobre el fallecimiento de la primera actriz Lilia Aragón y por eso hoy recordamos su vida y obra. Las artes escénicas están de luto por el sensible fallecimiento de la primera actriz Lilia Aragón del Rivero, quien este lunes 2 de agosto, a los 82 años de edad, en Cuernavaca, Morelos, México, cerró sus ojos para emprender el sueño eterno. Durante más de 50 años de trayectoria artística, Aragón deleitó con su belleza, talento y carácter en cine, teatro y televisión. Aunque los motivos de su deceso son extraoficiales, ninguno de sus hijos ha confirmado la causa de muerte, donde reposarán los restos o si habrá algún tipo de ceremonia para darle el último adiós. En paz descanse, Lilia Aragón En paz descanse, doña Lilia Aragón, y ya lo comentábamos el día de ayer, 82 años de edad y una importante carrera. Así es. Mucho se hablaba de su papel, obviamente, en la Asociación Nacional de Actores. Pues ahora sí que viendo por los derechos de los actores, siempre en una línea, ¿no?, con su postura, de protesta, con un carácter fuerte, pero siempre queriendo lograr algo bueno para la cultura. Fíjate que hoy estuve en la mañana en mi programa de YouTube, que es a las 10 de la mañana, hablando de esto, que en la ANDA, por lo menos yo desde que tengo uso de razón, siempre se habla de las tranzas en la ANDA, con Juan Imperio, con Silvia Pinal, con Lilia Aragón, con Julio Alemán, con Jesús Ochoa y demás. Y dime, ¿uno que haya caído en la cárcel? ¡Uno! Nadie, nadie, nadie. Nadie, o sea, que si van, se tranzan, si es que se tranzan, o si no, tranzan, van y los difaman y no pasa nada tampoco. Sí, se supone que ahorita hay 80 o más de 80 actores sumándose a una demanda, se supone colectiva, para defender el fideicomiso de los jubilados y no vemos nada. No ha pasado nada. En contra de Ochoa, ¿no? Así es. Y ahora ya ves que habían tenido pleito Cintia y esta doña Lilia Aragón, y ayer Cintia subió un mensaje, Cintia Clitbo, muy afectada, dando el pésame a la familia y que era una gran amiga. Yo le hablaba a Cintia y leí la noticia, estaba muy afectada. Ella no sabía cuando se lo diste. No, no, no. Es que el problema que ellas dos tuvieron fue muy fuerte, fue muy explosivo, si lo podemos decir así, ¿no? Y la señora Lilia estaba muy enojada y, bueno, pues también fue por... Por el sindicato de la ANDA. Exactamente. Oiga.